Música Sí, decime que necesitas Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Chicos, perdón, los huéspedes van a seguir acá, mandando la estafa a otro sector Nos estamos hidratando, porque tenemos que tomar mucho solos ahora Entrenar Traje sábana Gracias, eh Gracias, amiga Staff, a trabajar ¿Estás como huésped o staff? Huésped Ah, siempre huésped, muy bien Fijate, de alternar un poco, la semana que viene por eso es staff Y la semana que viene tenemos acá, somos staff Hola, ¿cómo andas? Ahora me quedo, yo te digo la verdad, me encanta tu actividad Hola señor, ¿cómo está? Axel, ¿cómo andas? Axel, ¿cómo andas? Bien, 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 bien Bárbaro, un gusto Todo, te agradezco Hola Joan ¿Qué te hiciste? Porque después de la fiesta de noche quedé tan ajado de cara Ah, bueno, ¿lo pásate bien? Cada vez que Juancito llega con su actividad de jardinería, es como un momento de decir, puedo relajar y puedo conectarme con algo que de a poco me va gustando cada vez más Uy, volvió ya no Hola genio, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Te hice un vestido con dos telitas, mirá lo que tienes que hacer Le hice un vestidito Un vestido para la gala, para la meta Con la cortina de la fiesta ¿Quién falta? Marengo Falta Marengo Búscala a Rocío y traigan las camisas verdes, por favor Las de jardinería Descuento que vamos a hacer Dale, sí Es un trabajo de plantación en macetas Esta clase a mí me interesa Hola, bienvenida De vuelta por acá Sí, re contenta ¿Qué pasó? ¿Estrañabas? Sí, obvio Sí, es hermosa Ah, genial Mirá que bueno Chicos, les traje para que se pongan cositas Tengo plantas, pero hasta el momento nunca había trasplantado, o sea que me viene súper bien la clase de Juan Lo primero que tenemos que hacer es en el agujero que tiene la maceta, ¿por qué tiene agujero en la maceta? Para que cuando tiene mucha agua El agua drene Si se queda, se pudre la raíz Entonces tienen que agarrar la maceta, ponerle piedra abajo, leca, para quedar en el agua, poner compost y trasplantar la planta a la maceta Armado de macetas, me encanta y me viene genial para mi vida ¿Quieres tener más de esas? No, no pongas todo, no hay más, pero están las piedras de ahí que podemos pisar Agarrá la pala, una mano ahí, otra acá Bueno, ahí está Es como una gobernadora cuando va a las provincias Fuerte el aplauso Gracias, gracias, chicos Me encanta esta actividad, pero de noche me parece, hace mucho calor y una no puede estar plantando árboles y cosas a esta hora Sé que no te gustan mis verdades Por eso me quieres votar Bueno, listo, terminado Tienen que ubicar las plantas ahora Me encanta, Juan tu clase Bueno, gracias Yo tengo mi balcón lleno de macetas y me gusta aprender Yo espero ahí Levántala conmigo Después me ayudas a mí ¿Qué pasa? Ahí Está tipo cochecito Ya están las plantas ahí Amiga, te lo dije Tiro dos jarrones Amiga Deja todo ahí, no toques más nada Acá ¿Dónde dicen? Tiren, tiren Derecha Para mí, el mejor lugar Es acá Ahí abajo Sí, en el centro Para que no roste Dicen que cuando se rompen las cosas es porque las malas energías se van Y hay que limpiar Ahora Yo sola, querida O sea, el pin me lo van a dar a mí Otra vez La que rompió esto, ¿quién fue? Maringo y Charlotte, creo A mí que nos vengan a decir que limpie todo Porque yo esto no lo hice Estoy hace 24 y ya hago más que todos Es impresionante A mí la escoba me llama A mí la escoba me llama